Hoy veremos un partido que promete y mucho los dos equipos a la altura de la instancia. Esta es la Copa del Mundo. No se pierdan toda la acción en vivo desde el Estadio Nisti Novgorod. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarles desde el Nisti Novgorod Stadium. Fernando Palomo, como siempre con Mario Alberto, que empieza al lado. Estamos esperando la salida de los equipos. Esto es un espectáculo. El partido que hoy nos tiene en este estadio enfrenta a la Argentina contra Dinamarca. ¿Son más emocionantes los caminos a un estadio, Mario, cuando estás por jugar un partido del Mundial? Y depende de la confianza que tengas. A veces el susto te hace ver cosas raras en el camino. El fútbol es un estado de ánimo, dicen. Y tras la victoria como visitante en el último partido, el estado de ánimo de este equipo es inmejorable. Una victoria por 3 a 0, bien jugado, un triunfo trabajado. Así es todo, me parece que vienen muy bien como para sumar de atrezo. Va a quedar un estadio espectacular después de la Copa del Mundo. Los 6 partidos se van a jugar en este 2018. Y sí, y fíjate que el nuevito lo acaban de inaugurar y los que más contentos van a estar es el equipo que lo va a aprovechar. El Olimpídex de esta ciudad de Nisni. Argentina con toda la carga al azador y este once titular. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete. La posibilidad de jugar muchísimo por los costados. Abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Este es el equipo con el que Dinamarca saldrá a la cancha a buscar la victoria. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento. Un modelo que inicialmente se para como lo vemos en pantalla con mucha capacidad de jugar por afuera. Dejamos de hablar de lo que puede pasar para ver lo que está pasando en el partido de octavo de final. Arranca todo. De este partido, Fernando, mañana uno de los dos estará alegre y el otro con las valijas preparadas para irse a casa. Es buena esa pelota. No pueden sacar la pelota, que alguien se anime. Ángel Di María. Mascherano. Dybala. A detener el juego, tiro libre y tan temprano una falta. Javier Mascherano. Aquí puede haber una oportunidad. Todo pelota en la barrida. Christian Eriksen. Bueno, hay un par de jugadores a los que estamos siguiendo hoy. Marito, ¿qué pensás? Bueno, yo creo que vamos a ver un buen espectáculo y estoy deseando que ya empiecen a jugar. Javier Mascherano. Atento que se viene el ataque argentino. Daniel Bas. Tom Delaney. Mario, yo creo que esto nunca te lo he preguntado. Te lo digo en serio. ¿Cuál crees fue tu mayor virtud futbolística? Quizás el adaptarme a algunos puestos que no estaba cómodo. Higuaín. Higuaín. Y ahí está. Nos tenemos el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Es un golazo, Mario. Golazo. El efecto que le da no tiene posibilidades de ningún el arquero. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Es el conjunto argentino que se pone adelante en el marcador con ese golazo. Tom Delaney. Simón Keaer. Se fue la arca. La pelota le queda el arquero nomás. Díbala. Entra el jugador y quizás tenga una. Buena pelota para afuera. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Marcos Rojo. Gabriel Mercado. Lucas Villia. Avance Argentina en el ataque. Christian Eriksen. El atacante que quiere aprovechar este increíble pase de Eriksen. Y el balón que se va a jugar desde el fondo. Pero más de uno quería ver de nuevo este gol que tiene este equipo en ventaja. Este sí que no se anda por las ramas. Vaya zapatazo, querido. Gracias. 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 . Gracias. 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 Mendy. Marcos Rojo. ¡Empa! Esta es buena. ¡Gran pelota atrás! Esa pelota que pega un rival. ¡Ha pegado la pelota en un defensor! ¡Será córner! ¡El tiro de esquina! ¡Gracias! 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 Lucas Villia Marcos Rojo Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Se van acercando, viene una oportunidad clara Es una cuestión cultural, pero hay quienes aceptan que la pelota pasa de nuevo al arquero Christian Eriksen Tiro libre y a muy buena distancia Tíbala Eric Lamela De nuevo se apoya en su compañero Atento que se viene el ataque argentino Higuaín Con ella, Paulo Dybala ¡Buen disparo! Bien para tapar ese disparo Nikolai Jorgensen Se jugarán tres minutos más en este partido Tíbala ¡Ole, lindo toco! Ángel Di María Javier Mascherano ¡Qué mal que le pega la pelota! ¡No, coño, ¿dónde se fue? Christian Eriksen Los jugadores han sabido gestionar el ánimo de cara a estos octavos de final, Mario Me parece que este equipo sabe cómo se juega la Copa del Mundo y realmente encontraron la clave Mario, yo creo que esto nunca te lo he preguntado, te lo digo en serio ¿Cuál crees fue tu Mike? ¡Higuaín! Nos ponemos las pilas que arranca el segundo tiempo de los octavos de final Estos dos equipos han demostrado que quieren hacer historia Mascherano ¡Avanza Argentina en el ataque! Un disparo muy lejano ¡La joya! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar Yo creo que ni él está contento de lo que hizo Es una gran intercepción de pelota Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado Lucas Villia Aquí puede haber una oportunidad ¡Tibala! ¡Tibala! ¡Se ha quedado con la pelota! El árbitro que marca tiro de esquina para Argentina Lucas Villia La bola para Dybala Creo que es atajada, pero sigue el juego Ahí levanta el balón, alejándolo del área Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo Le faltó muchísimo para hacer daño Ha recuperado ya la pelota para su equipo Entra el jugador y quizá tenga una ¡Di María el segundo palo! ¡Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo atrapado como si nada! Ángel Di María Javier Mascherano Quizá por acá encuentre la oportunidad Higuaín ¡Viene y le pega! ¡Tapa el arquero! Así resuelve el Tima Mandando la pelota al córner Si quieren meterse de nuevo en el partido Un par de piernas frescas Al terreno de juego ¡Loto! 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 ¡Gracias! Lleva el córner al centro del área Llegó la bocha al área y la rechazan Gabriel Mercado Transporta la pelota a zona de ataque Y el disparo que se va muy lejos Y bueno, ¿qué esperaba? Mario se despega desde otra ciudad casi Es un milagro que hubiese pasado por lo menos cerquita de los palos ¡Esto es zona de peligro! Fácil recuperación del balón Christian Eriksen Le sacan el balón y se escapa Lucas Villia De nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel Ha conseguido muy bien ese balón Esta pelota llevaba peligro Muy buen corte de juego El Pipe Higuaín Marcos Rojo Atento que se viene el ataque argentino Tibala Tibala ¡Tibala! ¡Gol! 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 Se ha ampliado la diferencia Mario entre estos dos equipos Ahora sí que ya hay que darse por vencidos Porque lo que hicieron Hasta acá llegó Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande Lo hace Se van acercando Viene una oportunidad clara Ya está en posición para meter el cintro A recibir la Higuaín ¡Un golazo de cabeza memorable! ¡Vaya manera de impactar ese balón! Se lo encontró y le pegó un frentazo brillante Fernando, este es un fenómeno Por alto es muy difícil que le gane Y fíjate dónde la metió ¡Un golazo! Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo Cristian Eriksen Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Quedan 15 minutos en este partido Gabriel Mercado Dibala ¡Epa! Este es buena Daniel Vaz Hermosa asistencia y peligro Atento que se viene Buena pelota Lo gritamos, lo gritamos Se dan cuenta que tocar el balón es lindo Lo que pasa es que mientras das más toques Es una muestra de un juego en equipo Javier Mascherano Se le escapa la pelota después de la entrada Quedan 10 minutos por jugar ¡Escucharon 10 minutos! Esa pelota que regresa al arquero Empiecen a cerrar las crónicas compañeros porque el partido está definido Dibala Se acerca y crea peligro Y con elegancia revienta la pelota Bien arriba la presión tratando de recuperarla Les queda la pelota en la mitad de la cancha Les queda la pelota en la mitad de la cancha Dibala Dibala Sí, Montiaer Serán tres minutos lo que le suman a este partido Se acerca zona de ataque La gran pregunta es a dónde iba el centro Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Se viene cambio para Dinamarca ¡Ojo, Caristo! El árbitro de sesión se acabó Se van a los cuartos de final Avanzan a otra etapa El sueño sigue vivo Este equipo, Fernando, me parece que no va a dar el brazo a torcer Va a pelear hasta el último minuto Mario, yo creo que esto nunca te lo he preguntado Te lo digo en serio ¿Cuál crees fue tu ma... ¡No lo he dicho! Lo he dicho en serio